El hombre de 40 años que realizaba actos de exhibicionismo frente a una institución educativa fue detenido por la Policía Nacional. Los estudiantes, alertados, dieron aviso de inmediato a las autoridades de la institución que dieron participación a su vez a los agentes del orden. No se sabe cuál era la intención real de este hombre, reiteramos, de 40 años de edad. Se trata de Bernardo Andrés Gaona, de 40 años de edad, quien supuestamente se despojó de su prenda de vestir para exhibir sus partes íntimas a los menores que se encontraban en el patio de una institución educativa de Hernandarias. Los docentes se percataron del acto y dieron aviso a la policía, logrando la aprehensión del supuesto depravado. Fue aprendido el señor Bernardo Andrés Gaona por un hecho de exhibicionismo. Hemos recibido llamada telefónica de los docentes del colegio que está enfrente del SNVP que los niños y niñas durante el receso observaron que una persona de sexo masculino se bajó el pantalón y empezó a hacer gestos obsceno y tocándose los genitales. Ante tal situación, los docentes han llamado a la comisaría jurisdiccional. Inmediatamente el personal policial ha seguido y ha prendido al supuesto autor. Si bien familiares del mismo mencionaron que el aprendido sufre de trastornos mentales, el Ministerio Público solicitó un análisis psicológico y psiquiátrico al hombre. Así mismo, según los familiares, tiene ya desde chico, tiene perturbación de su conciencia y está siguiendo un tratamiento médico especializado y hoy salió de su casa, se escapó de su domicilio y directamente se fue hacia el colegio e hizo ese acto de exhibicionismo. Inmediatamente nos hemos constituido y hemos comunicado en tiempo y forma al representante fiscal. Se ha constituido el médico forense del Poder Judicial y el fiscal dispuso que se le haga un estudio psiquiátrico, para saber cómo está, si está bien o está malo, para poder disponer de su libertad. Los encargados de la institución solicitan una sanción para el presunto acosador, debido a que los menores quedaron sumamente asustados. ¡Gracias! ¡Gracias!